¡Bravo! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? El concurso de canto. ¿Sí? No se nota, no sé por qué. El ganador del año pasado es muy bueno. ¿Cierto chiquillas? ¡Sí! Pero tenés que estar tranquila. Hay que hacerlo bien, ¿no? Y presentamos a las últimas participantes de la noche. Del gran musical Chicago con la sensual y atrevida canción All That Jazz las únicas Valentina Karin y Leondina Las presidencias un gran aplauso ¡Bravo! 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 Vamos, ven, se enciende la ciudad Al son de ellas Te van a sonrojar, mis medias al bajar Al son bellas Te van a sonrojar, mis medias al bajar Hay ginebra roja, llena en su volcán Hay un ruido sopa que nunca se impara Al son de allá Al son del jazz Te van a sonrojar, mis medias al bajar Al son del jazz Con sus tropetas, Luisa nos dará color Al son del jazz Corazón, bailemos sin control Te voy a recetar un espíritu o dos Si te encuentras, madre, llegas al final Al son El sol Jazz El sol El sol El sol El sol Ay, amas un borra que gafa un vera al sol de ella Como mueve las caderas Ay, si mi mamá se hubiera que su norte le un pudor al sol de ella Vamos desde el vientre de la ciudad Al sol, venga, al sol, venga hasta la baja Al sol, venga, al sol, venga La arena se lleva en un lugar Al fin de la hermana, el plan es tu volcán Y nos va, de roca sin parar Al sol, venga, al sol, venga Si, marido estoy Me gusta como soy la sol Y nos va, de roca sin parar Al sol, venga, al sol, venga, al sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!